de reflexión y análisis en temas relativos a la defensa de derechos y acceso a la justicia. Durante el mes de septiembre, este ciclo de conferencias es posible gracias al apoyo técnico y académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quienes tenemos un convenio interinstitucional. Esta alianza nos permite afianzar puentes entre el sector público y la academia para lograr una mayor y mejor educación en derechos humanos en nuestro país. El día de hoy tenemos a una ponente de lujo, la doctora Elena Alvites, una de las constitucionalistas más destacadas de nuestro país. Personalmente la conozco desde que éramos alumnas en el pregrado de la Facultad de Derecho y desde entonces Elena ya sobresalía con un ímpetu analítico y admirable pasión por el derecho constitucional y los derechos humanos que nos inspiraba a todos en el aula y estoy segura que lo sigue haciendo ahora como docente con sus alumnos. Es realmente un verdadero honor para toda la gran familia del Ministerio de Justicia poder tenerla en este auditorio virtual para compartir sus conocimientos y reflexiones con toda nuestra audiencia que nos sigue cada martes. La ponencia de hoy se titula Los Objetivos del Desarrollo Sostenible como Garantías de los Derechos Sociales. Tiene por objeto analizar la interacción de ambos enfoques en tanto compromisos de Estado y garantías constitucionales. La exposición pondrá énfasis en analizar de qué manera la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene una especial implicancia en la satisfacción de derechos fundamentales tales como la salud y la educación y se evaluará las acciones que viene implementando el Estado peruano para estos fines resaltándose el componente de la participación ciudadana. La exposición tendrá una duración de 45 minutos luego de los cuales tendremos un breve espacio de 20 minutos para responder las preguntas que nos hagan llegar por el chat. Antes de darle el pase a nuestra ponente, permítame presentarla de manera oficial. Elena Alvites es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Derecho y diplomada en Estudios Avanzados en Derecho Constitucional por la Universidad de Alicante. Ha sido comisionada y jefa de Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, así como coordinadora de Políticas Públicas del Programa Pro-Descentralización. Actualmente se desempeña como directora de Estudios y profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como directora de la Maestría en Derecho Constitucional de la misma Casa de Estudios. Bienvenida, Elena, y bueno, te damos pase para tu exposición. Muchísimas gracias, Arely, por las palabras de cariño en la presentación, que al final son lo más valioso, más allá de los títulos y grados que uno pueda ir obteniendo en la academia. Te agradezco muchísimo por ellas y por habernos conocido desde nuestra época de estudiantes en la facultad. Quiero agradecer también, a través de ti, al Ministerio de Justicia, no solamente por la oportunidad que me brinda de estar esta tarde con ustedes, sino particularmente por la oportunidad de colaborar en un escenario difícil, que es el que estamos viviendo en el país, para seguir aportando en este nexo importante entre la academia y las organizaciones del Estado, para el bienestar de la ciudadanía en general y para poder seguir discutiendo temas que son importantes para mejorar y cumplir con los fines, no solamente del Estado, creo que de la sociedad también, que es el bienestar general, la protección de las personas y sus derechos. En ese marco, fui convocada por ustedes y la idea es poder compartir ahora algunas reflexiones que he venido realizando de cara a cómo alinear este compromiso internacional fijado al año 2030 a ser cumplido, que es la Agenda 2030, y los mandatos constitucionales, particularmente aquellos mandatos destinados a la protección de los derechos fundamentales. Me voy a permitir compartir la pantalla con una presentación. Perdón, esto es aquí. A ver. Listo. Bien, la conferencia de hoy se denomina los Objetivos de Desarrollo Sostenible como garantía de los derechos fundamentales. Y como bien indicaba Arely, mi objetivo es poder dar cuenta de qué supone la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y cuál es su vinculación con la Fórmula Política de Estado Social y Democrático, que es la fórmula política que adopta nuestro texto constitucional. Adicionalmente, dar cuenta de cuál es el vínculo entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y la realización de los derechos fundamentales. Aquí voy a permitirme vincular la teoría de los derechos fundamentales con el contenido de los ODS y el ámbito protegido, particularmente el derecho a la salud, que es el hilo conductor de la relación entre ambos, y adicionalmente un elemento que está presente en cómo el Estado peruano hasta el momento, hasta el año 2018, viene realizando el seguimiento de la Agenda 2030. Y cómo ese mecanismo adoptado por el Estado peruano para el seguimiento dan cuenta de un elemento esencial para la garantía de los derechos fundamentales desde la teoría constitucional, como es el estatus activus procesuales. Y, bueno, como un ejemplo, vamos a usar, ya se los adelantaba, el Estado del ODS-3, vinculado al derecho a la salud, y cómo llegamos a él al escenario de la actual pandemia en la que estamos viviendo, y algunas conclusiones o retos que creo que vale la pena compartir con ustedes para luego ir hacia las preguntas. Bien, el Estado social y democrático, tal como está previsto en los textos constitucionales y de alguna medida ha sido interpretado por nuestro Tribunal Constitucional, puede ser entendido como el resultado de una relación dialéctica entre las necesidades de acumulación del capitalismo tardío, finales de la Segunda Guerra Mundial todavía, y las reivindicaciones sociales. Este es un concepto que, de cara al siglo XXI, tiene que ser redimensionado y actualizado, en el sentido de que el capitalismo ha sufrido más etapas que el tardío, estamos frente a un capitalismo financiero, sin embargo, lo que subsiste es las reivindicaciones sociales y ambientales. Bien, subsiste la necesidad de proteger a los seres humanos, pero también a su entorno, e incluso dentro de la reflexión constitucional, bajo un Estado constitucional que adopta la fórmula política de Estado social y democrático, supone incluso garantizar, bajo la lógica de los derechos, y ese es un debate, a los bienes ambientales que forman parte de ese entorno. Y sin duda, también redimensionar la idea de dialéctica entre capitalismo y reivindicaciones sociales, para situarlas más allá del trabajo, y hablar de reivindicaciones sociales vinculadas al medio ambiente, vinculadas a la protección de derechos culturales, vinculadas a la satisfacción de derechos sociales, pero desde un punto de vista pluralista y considerando la adecuación cultural y el enfoque de género. Bien, creo que el Estado social y democrático redimensionado y actualizado, bajo ese paraguas mucho más amplio y pluralista de las reivindicaciones sociales, sigue siendo vigente. Y ese es el sentido interpretativo que le debemos dar a esta directriz, que en nuestra Constitución está contenida en el artículo 43 de la Constitución. Y se trata del Estado social y democrático, donde todavía está presente una suerte de síntesis, en la que todavía continúa presente la lógica del Estado de Derecho, es decir, que el Estado funcione y actúe bajo las normas de racionalización del poder que le brinda el derecho. Un Estado que, en esa medida, respete las libertades y las haga posibles, pero también una lógica de Estado social en la que el Estado se compromete a realizar acciones destinadas a que los seres humanos puedan acceder a bienes que constituyen parte de su mínimo existencial. Y, adicionalmente, la lógica de la democracia, donde el acento ya no está únicamente en una lógica de mayorías, sino una lógica de participación y aseguramiento de ciertos elementos de bienestar general que permitan la participación democrática de todas las personas en las tomas de decisiones. En esa medida, sigue siendo un modelo de Estado social y democrático que persigue la profundización de la democracia y busca extenderla al ámbito social y económico. Y adquiere obligaciones de protección frente a todo tipo de inseguridad material que tiene el ser humano. Ya no solamente inseguridad formal o jurídica, sino inseguridad material, haciendo posible el concepto que antes se denominaba procura existencial, pero ahora se entiende como un derecho a un mínimo existencial, en el que la dignidad del ser humano reclama que se satisfagan una serie de bienes materiales que hagan de la existencia de los seres humanos, no una subsistencia, sino una vida en dignidad. Bien, bajo esa lógica del Estado social y democrático, la importancia que cobran los derechos sociales fundamentales sigue siendo acuciante. Bien, porque son derechos que concretan esta fórmula política, operativizan las obligaciones del Estado en cabeza de las personas, y dada la discusión respecto a los bienes ambientales en cabeza de ciertos bienes ambientales, como puede ser la discusión actual respecto a los ríos, los seres sintientes, entre otros. Bien, en ese contexto de Estado social y democrático, en el año 2015, los Estados, en el marco de las Naciones Unidas, adoptan un nuevo compromiso internacional, un compromiso político que es la Agenda 2030 y los ODS que forman parte, los 17 ODS que forman parte de esta Agenda, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el desarrollo sostenible es un concepto nuevo, un eje, que busca no solamente eliminar de forma progresiva en el planeta las condiciones de pobreza, las condiciones de aflicción en el que viven los seres humanos, sino que esa superación no se haga a costa de los bienes ambientales, no se haga a costa del medio ambiente y el entorno en el que viven los seres humanos actuales y las futuras generaciones, ¿no? Y eso significa mejorar condiciones de vida de todas las personas en el planeta, es decir, asegurar el mínimo existencial de todas las personas en el planeta, bienestar material, ¿no? Haciendo frente, a través de esta Agenda, a problemáticas ambientales, de cuidados de fondos marinos, de cuidados de ambiente ambiente, a problemáticas políticas institucionales que se dan en la lógica democrática de todos los estados, a problemáticas sociales que tienen que ver con la pobreza, la desigualdad, la desigualdad cultural, la desigualdad de género, ¿no? Y ciertamente a prácticas de ejercicio de derechos económicos, pero que se armonicen con el entorno en el que vivimos los seres humanos a nivel planetario. Esa es la finalidad de la Agenda 2030 y de los ODS. En esa medida están relacionados y buscan garantizar de forma progresiva, estableciendo un plazo máximo, el acceso a bienes que están directamente relacionados con la protección de derechos fundamentales de carácter social, como pueden ser la salud, la educación, el medio ambiente, pero también la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, la igualdad de oportunidades en el ejercicio de la libertad de empresa, en las libertades económicas, por ejemplo, de cara a las mujeres, entre otros derechos que pueden ser interpretados o leídos dentro de la Agenda 2030. En ese contexto coinciden con los principios y valores que están presentes en la Constitución de 1993, nuestro texto constitucional. Nuestro texto constitucional, se los adelantaba yo en el artículo 43, no solamente adopta la fórmula política de Estado social y democrático, sino que encontramos en el artículo 2, pero también en el capítulo 2 del título 1 de la Constitución, una serie de derechos de carácter social, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, y encontramos además en el artículo 44 de la Constitución, como deberes primordiales, es decir, fundantes de la existencia del Estado peruano, el bienestar general y la satisfacción plena de los derechos fundamentales. Esa es la coincidencia que existe entre esta Agenda, que pone un plazo máximo para el desarrollo progresivo o la progresiva realización de estos compromisos, y de alguna manera también un plazo máximo para verificar la progresividad en la realización de derechos sociales. Y como vamos a ver con el siguiente ejemplo, que es el vinculado al ODS 3, que es el ODS vinculado a la salud, cada ODS de los 17 incorporan elementos que forman parte del ámbito protegido, de la realidad vital protegida por cada derecho fundamental. Y en esa medida, los ODS con sus indicadores, porque es un sistema de indicadores que es propuesto en las Naciones Unidas, y adoptados por los estados, por cada uno de los estados, en el caso del Perú, el sistema de indicadores del logro de los objetivos de los ODS forman parte de la plataforma digital del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, tiene un sistema de seguimiento específico para los ODS, y en esa medida ingresan estos indicadores del seguimiento de ODS a incorporarse como garantías para el desarrollo de derechos, para el seguimiento progresivo de la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Solo antes de pasar al ejemplo, comentarles respecto al primer informe nacional voluntario hecho por el Estado peruano, fue publicado en el año 2018, contiene información hasta el 2017, que luego ha sido actualizada en el sistema de indicadores del INEI. ¿Y qué es lo interesante del primer informe? Primero, que el órgano encargado de desarrollarlo y ponerlo en publicación ha sido el Centro Nacional de Planamiento Estratégico, a través de una metodología prospectiva, es decir, que da cuenta de qué queremos al 2030, y en esa medida el informe contiene una suerte de línea a ser alcanzada, que es cuál es la visión o imagen del Estado peruano, del país, del Perú, al 2030. Y esa imagen se ha realizado de manera consensuada, el CEPLAN ha adoptado una metodología de trabajo que ha supuesto la participación de la academia, la participación de entidades de la sociedad civil que forman parte de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Se han realizado consultas durante, se realizaron consultas durante todo el año 2017, y la imagen o proyección del país al 2030, que está recogida en el informe, dan cuenta de qué es lo que quiere la sociedad civil y el Estado, porque no solamente ha participado la sociedad civil, sino los distintos poderes del Estado, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos constitucionales autónomos. Y esta es la visión, al 2030 todas las personas pueden alcanzar su potencial, se deben desarrollar esfuerzos, para la conservación y la gestión sostenible de recursos, todas las personas deben gozar de una vida próspera y plena, con empleo digno y en armonía con la naturaleza, el concepto de sostenibilidad dentro del desarrollo, considerando además no solamente a las generaciones actuales, sino a las futuras generaciones que también tienen derecho al bienestar. Una sociedad peruana que tenga una institucionalidad sólida, en donde haya protección de la libertad, que haya una sociedad libre de violencia, sin corrupción y sin discriminación e igualdad de oportunidades, fortaleciendo alianzas para el desarrollo sostenible. Esa es la visión que no es distinta eventualmente a los compromisos políticos que están presentes en la Constitución de 1993, y que eventualmente en muchas constituciones de los estados constitucionales y democráticos. En esa medida, el informe, esta visión consensuada, y la línea base en cuanto a los indicadores por cada ODS, son producto del seguimiento concertado y trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad, teniendo como base el trabajo de ese plan, en articulación con los niveles de gobierno y los poderes del Estado, y la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, que agrupa a nivel nacional distintos instituciones de la sociedad civil. Y este es un poco el vínculo que puede existir entre un ODS, el 3 particularmente, y el ámbito protegido de un derecho fundamental concreto, que es el derecho a la salud. El ODS 3 está enunciado de la siguiente manera, busca garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades, que tengan disponibles todas ellas y accedan a servicios de salud, así como medicamentos efectivos y vacunas, con la finalidad de que todas las personas del planeta gocen de buena salud, entendiendo la salud como un nivel óptimo de bienestar físico, psíquico y con el entorno. Esto coincide con el concepto del derecho a la salud, con el ámbito protegido del derecho a la salud, reconocido en el artículo 3 de nuestra Constitución, que supone la protección de una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven la vida sana en las personas, y se extiende no solamente al nivel óptimo, sino a factores determinantes de la salud. Incorpora los elementos esenciales del derecho a la salud, la disponibilidad, la accesibilidad a servicios, pero la disponibilidad y accesibilidad suponen también aceptabilidad, que supone el respeto a, no solamente el respeto a la ciencia en la protección de la salud, sino también enfoques culturales adecuados, que sean respetuosos de la identidad cultural, supone el enfoque de género como elemento que concurre con la disponibilidad y la accesibilidad. La aceptabilidad supone en esa medida elementos que tienen que ver no solamente con la ciencia, desde el punto de vista de instrumental médico, sino también con el respeto a la cultura y al enfoque de género que promueve la igualdad, no solamente entre hombres y mujeres, sino también la protección de colectivos en situación de vulnerabilidad, como los colectivos de personas trans. Y un elemento importantísimo, la calidad. La calidad que supone que los servicios disponibles a las que se acceden todas las personas en igualdad de oportunidades, perdón, en todo el territorio nacional, que sean servicios aceptables y que cuenten con instrumental médico, con personal sanitario actualizado, con acceso a medicamentos y a tecnología necesarias para prevenir y curar la salud. Bien, este es un ejemplo de la coincidencia entre un ODS y el contenido o ámbito protegido del derecho a la salud. Adicionalmente, en la lectura de los ODS, vemos que, y el contenido del derecho a la salud, podemos también afirmar ese vínculo o ese alineamiento, si tenemos en cuenta dos elementos que forman parte de la teoría general de los derechos fundamentales. Uno de ellos, además de la multidimensionalidad de los derechos, dentro de la multifuncionalidad de los derechos en el marco del Estado constitucional y democrático, se afirma mucho la doble dimensión o doble carácter de los derechos fundamentales. Ello supone que los derechos sean posiciones jurídicas, derechos subjetivos de cada uno de los titulares, seres humanos, y que de los cuales se derivan obligaciones concretas frente a cada ser humano. Derecho subjetivo clásico, dimensión individual de los derechos, pero también los derechos fundamentales son normas objetivas o institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son mandatos generales de protección. Y esos mandatos generales de protección se deben concretar en el ordenamiento jurídico en mandatos normativos específicos, por ejemplo, de protección del derecho a la salud a través de la existencia de una ley general de salud, de un sistema de protección de la salud que vincule a los distintos prestadores, pero también de procedimientos, cómo se articulan esos distintos prestadores, cómo se articulan las distintas entidades que prestan servicios de salud, aquellas de menor nivel y aquellas que prestan servicios comunitarios. Y en esa medida también de organización de las funciones que prestan las entidades públicas para cumplir con el mandato general de protección al derecho a la salud. Este mandato general o dimensión objetiva de los derechos fundamentales es una suerte de que el Estado se encuentra obligado a generar los presupuestos legales, procedimentales, institucionales y de recursos que permitan que el derecho a la salud cuando acuda a un individuo en su dimensión, en el uso de su derecho subjetivo, cuando acuda, su derecho puede ser adecuadamente atendido. ¿Bien? Es decir, la dimensión subjetiva debe, responde, o mejor dicho, requiere de la atención de la dimensión objetiva o institucional. requiere del cumplimiento de mandato general de protección de cada derecho fundamental, particularmente en el ejemplo que seguiremos, el derecho a la salud. ¿Bien? y precisamente los ODS, ¿no? Como vamos a ver enseguida con algunos ejemplos, fijan indicadores que dan cuenta de cómo normativa, procedimental e institucionalmente se está cumpliendo con el mandato general de protección. por ejemplo, podemos ver un indicador vinculado a atención de neonatos, atención de salud materna o partos, ¿no? Seguimiento y atención de problemáticas de enfermedades que son endémicas en nuestro país, como por ejemplo la malaria, el dengue o eventualmente la tuberculosis. ¿Bien? los indicadores permiten dar cuenta de cómo estos, cómo estos elementos de procedimiento y de organización en el tiempo se van concretando. En esa medida los ODS vienen a ser una suerte de marco normativo y de procedimiento para verificar, para garantizar o poder, las personas poder verificar que el Estado está cumpliendo con el mandato general de protección. Ese es un vínculo muy importante que debemos destacar en la relación entre los derechos fundamentales, derechos fundamentales de carácter social, el derecho a la salud, que enseguida veremos algunos ejemplos, y el doble carácter de los derechos fundamentales. Y el otro elemento es el denominado estatus activus procesales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la plena realización de los derechos fundamentales, ¿no? los titulares de los derechos fundamentales, los seres humanos, debemos estar en la capacidad de participar y el Estado tiene la obligación de articular procedimientos y métodos, metodologías, perdón, que garanticen esa participación de los titulares de los derechos en la protección. porque la tutela de los derechos fundamentales, como señala el profesor Javerle, no solamente supone un único sentido, que es el que hemos estado acostumbrados los abogados, que es la tutela en función del funcionamiento del órgano jurisdiccional. Bien, y se entiende y se ha solido entender el estatus activus procesalis únicamente como la posibilidad de cada uno de nosotros de poder acudir al órgano jurisdiccional para reclamar frente a un incumplimiento de carácter individual o violación de carácter individual de un derecho fundamental que sea reparada a través del órgano jurisdiccional. Pero el estatus activus procesalis admite en realidad una tutela procedimental en sentido amplio, que supone que la tutela se brinde gracias a instrumentos como la Defensoría del Pueblo, las comisiones de reclamo públicos, los mecanismos de participación instaurados a través del legislador y que esos procedimientos o mecanismos forman parte del contenido de derechos fundamentales y coadyuvan a su realización. Bien, en esa medida el procedimiento que en el informe uno del Estado peruano, en el primer informe voluntario, hay señas precisamente de una metodología a seguir, una metodología que ha sido empleada para dar cuenta del momento en que nos encontramos en el año 2017 respecto al cumplimiento de los ODS y la participación de la ciudadanía a través de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, pero también el compromiso que cada informe de seguimiento, es decir, cada verificación de si estamos avanzando o no como Estado en los indicadores de los ODS esté vinculada la ciudadanía. Ciertamente es un mecanismo de procedimiento de vigilancia más que de hacer, pero es una de las señas del Estado peruano, del Estado constitucional o social y democrático peruano, de considerar a la ciudadanía en esta ampliación de la democracia en la realización de derechos sociales. Y de alguna manera, de esa forma, los indicadores se convierten en un indicador, una garantía de progresividad de los derechos sociales. Bien, el usar como indicadores como los ODS, el usar estadísticas, datos para el seguimiento de los derechos, el cumplimiento de los derechos, no es además una metodología ajena a lo que venimos encontrando en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Bien, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano no solo ha admitido que el Estado peruano, por el mandato del artículo 43 de la Constitución, es un Estado social y democrático, que en eso supone entender que el Estado peruano no es solo un Estado liberal, sino que asumiendo parte de las características propias del Estado liberal, incorpora también una serie de funciones de carácter social de hacer posible el mínimo existencial de todos los seres humanos, o en este caso de todos los peruanos y peruanas. también ha señalado que es obligación del Estado asegurar las condiciones materiales mínimas, el mínimo vital lo denomina nuestro Tribunal Constitucional, en la satisfacción de los derechos sociales, que a su juicio también constituyen los fines sociales del Estado. Y de esa manera, el Tribunal Constitucional peruano ha firmado la dimensión objetiva o institucional de los derechos fundamentales, particularmente de derechos sociales. Además, en su jurisprudencia ha asumido una metodología de verificación de información observable, medible, de adopción de metas cuantificables para evaluar el estadio de realización de los derechos sociales. Yo voy a citar dos sentencias que son muy conocidas, en las cuales el TSE a través del empleo de estadística proveniente del Instituto Nacional de Estadística Informática, pudo evaluar el estado de los elementos de disponibilidad y accesibilidad, dos de los componentes esenciales del derecho a salud, pero también del derecho a la educación, que es otro de los clásicos derechos sociales. Y en base a esa observación, evaluando distintos indicadores de política pública, la progresión en el tiempo de ellos, y eventualmente adoptando mandatos de cumplimiento progresivo, señaló que el estado en que se encontraban estos dos derechos fundamentales no era constitucional. Esto es el caso de la sentencia del 26 de agosto del 2010, en el que evaluó el estado de la salud mental, particularmente la dimensión institucional del derecho a la salud mental, y declaró el estado de cosas inconstitucional, porque de la estadística de los avances, lo que se pudo ver es que no existía una política pública, en el caso del estado peruano, para el tratamiento y rehabilitación de la salud mental, y que las medidas, además, que se habían tomado para garantizar la seguridad en el internamiento, para la atención de la salud mental, eran insuficientes para la protección de este derecho fundamental. Y por eso, en esta una de las primeras sentencias estructurales, aunque de menor intensidad, porque sus mandatos no eran generales, sino exhortativos, ordenó a instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas incrementar el presupuesto del Ministerio de Salud para la atención y mejoramiento de instituciones hospitales que garantizaran la salud mental en el Perú. Lo mismo, similar situación, se encontró en el expediente vinculado al caso de las chicas las hermanas Cieza, dos jóvenes del departamento de Amazonas, en el que tenían fuertes limitaciones para el acceso y la disponibilidad de su derecho a la educación, particularmente a los programas de educación básica especial. Precisamente también en estadísticas vinculadas a los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Ayacucho y Huancabelica, por ejemplo, visibilizó que la disponibilidad de accesibilidad para personas que viven en zonas de extrema pobreza, del ámbito rural, en realidad ellas viven en un acceso y disponibilidad de la salud en un estado de cosas inconstitucionales. Y por ende, en esa sentencia, que ya tiene algunos años y que el próximo año estaría a punto de cumplirse o deben ser en plazo dado por el Tribunal Constitucional, se ordenó al Ministerio de Educación que proponga y ejecute un plan de acción progresivo en un plazo máximo de cuatro años para asegurar la disponibilidad y accesibilidad de la educación de niños, adolescentes, mayores de edad, porque en este caso eran dos chicas mayores de 18 años, de 18 a 19 años, que para trasladarse a un lugar donde se prestara el programa de educación básica especial, tenía que trasladarse hora y media de ida y hora y media de regreso a su domicilio, ¿no? Además, por la noche, ¿no? Sin ninguna seguridad en el camino porque eran trochas afirmadas. ¿Bien? Entonces, esta es una sentencia que se basó para declarar el estado de cosas inconstitucional, al igual que la anterior, básicamente en estadísticas que daban cuenta de suficientes programas en número en distribución a nivel nacional y como la falta de distribución en número de programas suponía que personas como, que vivían en departamentos como Amazonas no tenían acceso al derecho a la educación. ¿Bien? En ese contexto en el que el Tribunal Constitucional acepta que verificar la constitucionalidad, es decir, la suficiente protección o el cumplimiento de mandatos vinculados a la protección del derecho a la salud, a la protección del derecho a la educación, tanto en su dimensión individual como en su dimensión institucional, puede hacerse a través de valores o indicadores observables, medibles, es que es posible afirmar que los ODS, los objetivos de desarrollo sostenible y sus indicadores forman parte o son parte de la garantía de los derechos fundamentales, particularmente tienen especial relevancia para los derechos de carácter social. Y aquí, creo que todavía estoy a tiempo, creo que todavía tengo unos cinco minutos, si mal no me equivoco, un poquito más. Este es un indicador, ¿no?, que lo voy a presentar enseguida, ¿no?, y voy a hacer aquí una reflexión, ¿no?, vista esta garantía de los derechos, vista la relación o el vínculo entre el Estado social y democrático y la Agenda 2030 entre el contenido o ámbito de protección de derechos de carácter social y los ODS, ¿no?, me voy a permitir una reflexión respecto a el derecho a la salud y cómo llegamos precisamente a la protección del derecho a la salud a marzo de este año, cuando la pandemia llegó al Perú, ¿no?, y además es de dominio público y es un ejemplo muy gráfico que fue empleado por el presidente de la República en su estado de la cuestión al país que dio en su discurso de 28 de julio de este año, ¿no? Allí el presidente de la República señalaba, ¿no?, que al 16 de marzo del 2020 el Perú contaba con 100, un poco más de 100 camas UCI a nivel nacional, de UCI de unidades de cuidados intensivos a nivel nacional y algo de 3.000 camas de atención hospitalaria a nivel nacional. Estamos hablando de 3.000 camas de atención hospitalaria, 100 camas UCI para algo aproximadamente 32 millones de peruanos y peruanas. Ese dato ya nos da cuenta, frío, ya nos da cuenta del estado de la atención, del estado de la dimensión institucional del derecho a la salud. Ese dato ya nos da cuenta de cómo el estado peruano había incumplido de hecho desde hace muchos años con el mandato general de protección recogido en el artículo 7 de nuestro texto constitucional. Y esa certeza también de alguna manera a pesar de los avances la podemos encontrar en relación a los ODS. Un indicador de los ODS en relación a la salud, solo voy a dar algunos ejemplos, es la proporción de partos atendidos por el dato que se toma por el INEI, de la encuesta demográfica y de salud familiar, la ENDES. ¿Y qué se dice en esta encuesta? Que desde el año 2000 a el año 2018 hemos avanzado bastante. ¿Bien? Hemos avanzado bastante porque si en el año 2000 nuestra atención era de aproximadamente cercana al 60% de partos, ¿no? En el año 2018 estamos llegando al casi 94%, ¿bien? Pero esto es la data a nivel nacional, ¿bien? En estricto, ¿no? Si nosotros comparamos la data en el área de residencia, y el área de residencia nos da cuenta, por ejemplo, de pobreza o mayor pobreza, ¿bien? El área urbana generalmente está asociada a un nivel mayor de, menor, perdón, de pobreza multidimensional. El área rural recoge mayores niveles de pobreza multidimensional, con lo cual, si vemos, por ejemplo, el área urbana, la cobertura de partos es de 98%, es decir, la disponibilidad de servicios sanitarios en salud reproductiva para partos y la accesibilidad llega a 98.5%, pero la brecha es grande a nivel rural, ¿bien? en los lugares de mayor pobreza en nuestro país. Y un ejercicio similar podríamos hacer en relación Lima, por ejemplo, la capital, casi en disponibilidad y accesibilidad al 100%. La costa, caracterizada también por un mayor despliegue de la dimensión institucional del derecho a la salud, 97%. Pero si nos desplazamos hacia la selva, ¿no? Hay también más de 20% de diferencia o brecha. ¿Bien? En relación a dos elementos esenciales del derecho a la salud, que es el de disponibilidad y accesibilidad, si consideramos el indicador porcentaje de partos atendidos por personal sanitario especializado. Una lectura similar podríamos hacer en relación a los a la tasa de mortalidad neonatal por cada 100 niños o niñas nacidas vivas. En el año 2000, empezamos a nivel nacional con 18% de mortalidad y al año 2018 10%. ¿Bien? PI, en el área urbana, ¿bien? con mayores recursos y de menor pobreza multidimensional o mayor nivel de satisfacción de mínimos existenciales, la tasa parte de 14 y llega a 9%, la tasa de mortalidad. Y, sin embargo, el área rural llega a un 13%, lo que nos da cuenta que hay elementos vinculados a razones de igualdad y no discriminación que están fallando en relación al área rural con los elementos de disponibilidad y accesibilidad y probablemente no estén implícitos elementos de aceptabilidad y calidad. Otro ejemplo vinculado a la incidencia de la tuberculosis por cada mil habitantes. La tuberculosis en nuestro país es parte de una epidemia también, de muchos años. Al año 2000, y eso hay que felicitarnos, la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes era de 54, 154. Esto ha ido decreciendo y al año 2018 es de 68. Esto está bien, hay un desagregado a nivel de departamentos que no incluyo aquí, pero tiene los mismos déficits que podría tener los dos cuadros anteriores. Luego, ya vinculado a la problemática que tiene que ver con aquellas condiciones de vulnerabilidad frente al SARS-CoV-2 que da la enfermedad del COVID. La tasa de mortalidad atribuida a enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas. Bien, si vemos la data desde el año 2018, nacional, solo nacional, llega a en porcentaje de defunciones un 54. de personas que tienen estas enfermedades es de un 54.4%. Y al 2017, que es la data que tiene el sistema de seguimiento de OS del INEM, llega a 51.8%. En estricto, desde el 2018 al 2017, el mejoramiento no ha sido significativo. Bien, incluso el 2019, el 2019, 2009, 2010, 2011, ¿no? Se incrementó, ¿no? Y se ha reducido en el año 2017. No hay data del 2018, ¿no? Pero si cruzamos esta información, este indicador, con el 80% de personas que han fallecido por COVID, que son, en la mayoría de los casos, personas obesas, ¿no? Probablemente con enfermedades cardiovasculares, ¿no? Sea declaradas prevalentes, pero sin diagnóstico, ¿no? Esta situación en que se encontró el Perú de cara a la pandemia no era precisamente la mejor en lo que corresponde a aceptabilidad y a calidad y a calidad de la atención. No si, no obstante, ¿no? No obstante, el indicador proporción de la población con seguro de salud nos muestra una alta mejora a nivel nacional en el porcentaje de población que cuenta con un seguro de salud, ¿no? Al 2004, a nivel nacional, las personas que contaban con un seguro de salud eran 37.7%, ha sido un crecimiento sostenido y al 2018 un 76.5% de edad de, de acuerdo a la información nacional, tiene un seguro de salud, ¿no? Y aquí hay una paradoja porque resulta que el ámbito rural tiene un mayor porcentaje de personas coberturadas con el seguro de salud, a diferencia del área urbana. Eso está bien, pero si cruzamos esta información, ¿no? Solamente con el enunciado de 3.000 camas de atención hospitalaria a nivel nacional para 32 millones de personas, ¿no? Vemos que en el Perú se apostó en los últimos años por los elementos de disponibilidad y disponibilidad de un seguro de salud, pero no necesariamente, ¿no? por garantizar calidad y aceptabilidad en la prestación de los servicios de salud que prestaban ese seguro con el que contaba el 76.6% de la población a nivel nacional o el 85.3% a nivel nacional. Esta es información sobre el número de médicos por habitantes. la OMS señala que un número aceptable es 30 médicos por cada 100.000 habitantes, 10.000 habitantes, es el límite bajo, ¿bien? Pero aceptable de acuerdo a la OMS, ¿no? En el Perú en el 2018 teníamos 26 médicos por habitantes y si hacemos un desagregado por departamentos, por ejemplo, vemos que Amazonas solo tiene tiene 6 por cada 10.000 departamentos como Tumbes tiene 9 por cada 10.000 lo que da cuenta muy gráfica de la desigualdad en relación a componentes que integran el elemento de calidad personal médico. ¿bien? Y finalmente, también de cara a la pandemia, ¿no? De los 27 indicadores, yo solamente he exhibido algunos, ¿no? previstos para la OMS 3, 10 de ellos vinculados con elementos de disponibilidad y calidad no cuentan con información. ¿Cuáles son? Por ejemplo, asistencia oficial para desarrollo de investigación médica y atención sanitaria básica. No hay información respecto a, por ejemplo, investigación tan importante en un escenario donde la pandemia cobra diferentes connotaciones de cara a la población, la comorbidad de la población y otros elementos de carácter social que condicionan la salud. La inversión médica contextualizada hubiese sido, vendría siendo de mucha ayuda. ¿Bien? O, por ejemplo, la proporción de centros de salud que cuentan de manera sostenible con medicamentos básicos esenciales que sean asequibles. ¿Bien? Que sean garantizando no solamente estándares médicos sino también identidad cultural e igualdad de género. O, por ejemplo, la capacidad del sistema peruano caracterizada en un reglamento sanitario internacional para prepararse frente a emergencias de salud sin información. bien. Esta información última del estado de los ODS, ¿no? Dan cuenta y puedes animarnos respecto a o puede explicarnos cómo, por qué es que eventualmente el Perú se encuentre en la situación que se encuentra en un escenario en que se despliega una pandemia a nivel mundial, ¿no? Pero, además de esta constatación, a mí me interesaría resaltar, ¿no? que los ODS constituyen una oportunidad, ¿no? Más ahora que en algún momento el paréntesis de la pandemia tiene que cerrarse, esta nueva normalidad entre paréntesis tiene que acabar, ¿no? Y los ODS y el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Son una oportunidad porque concretan la fórmula política de Estado social y democrático de la Constitución. Constituyen, además, garantía observable de derechos fundamentales, particularmente de derechos sociales que han sido muy golpeados por el escenario de la pandemia, como la salud y la educación. Y su seguimiento y la mejora de los indicadores de la ODS pueden aportar a dar cuenta de la justicia material que existe en el Perú, ¿no? Dado que coinciden precisamente con el ámbito protegido de derechos que afirman el mínimo vital o existencial de los seres humanos. Y en esa medida, ¿no? Creo que hay que afirmar no solamente en un compromiso en los seguimientos que se haga a través de informes, sino que hay que darle valor normativo a la metodología que ha empleado CEPLAN para el seguimiento de la Agenda 2020, ¿no? Y la, porque es una oportunidad para que, a través de una norma que podría ser del sector, del sector, en este caso, de Minjus, ¿no? Una oportunidad para consolidar y construir mecanismos de participación ciudadana organizada y que sean posible un escenario para el ejercicio del estatus activus processalis como garantía de derechos como la salud y la educación. Bien. Ya antes de la pandemia, ¿no? En el caso del ODS-3 vinculada a la salud, los planes y políticas para llegar a la meta 2030 debían ser intensos, debían recibir especial atención por parte del Estado peruano. La pandemia nos sitúa en un escenario de mayor retraso, ¿no? Pero creo que los ODS deben ser considerados eventualmente una oportunidad ¿no? De seguimiento, mejora para llegar al 2030, de repente con no cumplidos los ODS, pero sí en un cumplimiento al 80%, que diría bien del Perú, no solamente de cara al compromiso internacional, sino de cara a haber remontado una situación dramática como es la que estamos viviendo, ¿no? Debo decir a manera de cierre, no lo he tratado en la exposición, que el ODS 4 es el vinculado a educación y el ODS 4 es el único ODS, miren, el único ODS que con los avances reportados en el informe del 2017, de acuerdo a la evaluación que hicieron pares independientes para el Perú, ¿no? Es el único que el 2017 exhibía avances importantes, ¿no? que permitían vislumbrar el cumplimiento de este ODS al 2030. Bien, y esto es importante resaltarlo, ¿por qué? Porque la reforma y mejora de la política pública de educación se realizó no sin obstáculos o se viene realizando no sin obstáculos, tenemos dos ministros, ministra y ministro de educación censurados por apostar por una política pública de educación inclusiva, ¿no? Dos inobstáculos, una política de educación permanente, ¿no? Que, iniciada desde el año 2012 aproximadamente, ¿no? Y que, bueno, este año ha sufrido una paralización producto de la pandemia, ¿no? Pero lo que nos da cuenta este avance en el ODS 14 es que si los estados se toman en serio los ODS y se toman en serio la idea de que los ODS son mecanismos de garantía de derechos sociales, ¿no? Tomarse en serio de los ODS va a suponer, ¿no? Una mejora en la realización de los derechos sociales y una mejora en el alcance o la realización de la fórmula política de Estado social y democrático. Y para ello se requiere precisamente continuidad de políticas y ciertamente darle fuerza normativa, entenderla en toda su fuerza normativa a los mandatos constitucionales. Y hasta aquí espero no haberme pasado el tiempo requerido y quedo a su disposición para las preguntas correspondientes. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias Elena por esta brillante exposición y yo aquí quiero resaltar también desde el punto de vista de alguien que trabaja en derechos humanos y también que hace seguimiento a las políticas de desarrollo la importancia de conectar ambos discursos. A veces quienes nos formamos en la disciplina legal tendemos a centrarnos en la lógica de la violación de derechos desde la perspectiva legal con mecanismos y métodos muy específicos importantes que buscan un resarcimiento a las víctimas pero para hacer ese seguimiento de cumplimiento progresivo en la satisfacción de derechos sea del Estado o en interacción también con el ámbito privado hasta qué puntos están cumpliendo estamos con el presupuesto que tenemos estamos realmente haciendo acciones efectivas es necesario tener claridad y para eso los indicadores nos dan por lo menos unas líneas de base para seguir para hacer un seguimiento a estos objetivos alguna vez en una conferencia yo escuché a miembros de Naciones Unidas comentar de lo que no se puede sumar no cuenta porque no hay una posibilidad de hacer un seguimiento desde qué puntos se están cumpliendo metas objetivos planes y tener una una foto de esa realidad también desde lo cuantitativo no solamente desde lo cualitativo particularmente para el Ministerio de Justicia hacer ese tipo de conexiones es importante porque en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 al 2021 también se establecen una serie de lineamientos para dar protección y garantía sobre todo a grupos de especial protección también conocidos como grupos vulnerables y se han pensado en hacer un seguimiento mediante indicadores estructurales de procesos y de resultados entonces en ese sentido es tan importante que los abogados y también los que trabajamos en una perspectiva interdisciplinaria empecemos a conectar discursos como lo que has hecho hoy día y entender ver posibilidades es de analizar la satisfacción de derechos o el incumplimiento en la satisfacción de derechos con metas claras y esta propuesta que nos están dando nos da un panorama que nos invita a seguir explorando en distintos casos de cumplimiento de derechos fundamentales desde una lógica de su contribución a no solamente el bienestar humano y la protección del ser humano sino también del progreso social del bienestar social en ese sentido me gustaría transmitirte un par de preguntas una de ellas es que ya has estado de alguna forma desagregándola en las últimas diapositivas es situarnos en el contexto de la pandemia ¿cómo crees tú cuál sería el impacto si ya pre-pandemia el panorama en algunos casos era un poco oscuro ya se denotaban que no estábamos yendo por buen camino en el cumplimiento de determinados indicadores en el caso del ODS-3 de salud ¿qué se nos viene después de pandemia? ¿cómo crees que esto va a impactar estas metas? esto sería la primera pregunta y una segunda pregunta es en la medida que tenemos un número de objetivos de desarrollo sostenible incluyendo salud educación igualdad de género protección ambiental etcétera etcétera en un contexto tan complejo como el de pandemia o post-pandemia con un golpe fuerte en la economía ¿tú consideras que el apoyo de la cooperación internacional o incluso las acciones estatales tendrían alguna posibilidad de jerarquizar priorizar algunos ODS sobre otros? ¿cuál sería tu reflexión en ese sentido? Bien primero decir que claro ambos todos los los ODS son metas al 2030 ¿no? y por ejemplo es que justo estaba leyendo también una una pregunta ¿no? por ende al 2030 por ejemplo un informe independiente del año 2016 que evaluaba a todos los reportes voluntarios incluyendo en el Perú el peruano decían que en el Perú el único ODS que estaría en posibilidades de cumplirse al 2030 en todos sus indicadores es el ODS 4 que es el ODS vinculado a la educación y me sirve un poco para poder dar respuesta a lo que me pregunta Sarely ¿no? a septiembre del 2020 ¿no? si eso era lo que se señalaba sobre el ODS 4 en lo que se había avanzado con una política sostenible ¿no? yo ya no creo ¿no? porque estos indicadores tendrían que ser medidos nuevamente y creo que el reporte que se haría a final del 2020 ¿no? en la mayoría de indicadores para salud para educación se habrían habrían sufrido algún desmejoramiento ¿bien? o sea es decir habríamos retrocedido en el cumplimiento de indicadores ¿bien? con lo cual ¿cómo han impactado? es lo que se dice siempre desde el discurso de los derechos en la dimensión individual ¿no? hay derechos fundamentales que han sido restringidos legalmente a través de los decretos supremos de emergencia que tienen que ver con libertad de tránsito libertad de reunión etcétera pero el impacto de la inamovilidad social el impacto del cuidado de la salud en el sentido de frente al virus ¿no? ha impactado de manera negativa también en otros derechos fundamentales particularmente la propia salud porque los esfuerzos del sistema de salud se han concentrado en la atención de la pandemia ¿bien? y se han descuidado servicios básicos desde vacunación ¿bien? desde vacunación hasta eventualmente atención de enfermedades catastróficas que se están recuperando desde hace dos meses más o menos en el ámbito público como la atención del cáncer la atención de enfermedades crónicas ¿no? entonces si tú me preguntas cuál es el escenario para los ODS a 10 años de necesidad de cumplir la meta es que el Perú ha retrocedido en sus indicadores ¿no? si mañana el INEM en su sistema de seguimiento que es una página muy simpática que ha trabajado el INEM realiza una actualización de los indicadores al 2020 esto tendría que dar cuenta de un retroceso ¿bien? porque son los derechos más golpeados ¿no? ahora ¿qué hacer? ¿no? yo creo que si algo también nos ha enseñado la pandemia en el Perú es la necesidad de la investigación ¿bien? la necesidad de la investigación y contextualizada ¿no? en salud en educación etcétera contextualizada pero que requiere también de asistencia técnica y ese es el rol de la cooperación internacional ¿bien? creo que esto de momento a pesar de la grave crisis que tiene el Perú económicamente ¿no? las reservas internacionales han sido un poco las reservas que ha tenido el Perú han servido un poco para paliar y vienen sirviendo para paliar ¿no? con lo cual el Perú todavía va a ser considerado un país de renta media ¿no? por lo menos hasta que haya entonces el rol que requerimos de la cooperación es asistencia técnica que ayuden a nuestros investigadores a proponer las medidas necesarias para superar este retroceso que sin duda hemos experimentado en los ODS y en la protección de las dimensiones objetivas del derecho a la salud y a la educación como derechos sociales es decir ya estábamos mal ¿no? y probablemente después de este año vamos a estar peor desaprobados en esos números ¿no? no es casualidad no hay un vínculo hay un vínculo causal creo yo en el estadio que tenían el cumplimiento de los indicadores de ODS con la forma en que se ha desplegado la pandemia en el Perú ¿bien? o sea no hay una relación causal y bueno superarlas va a requerir ¿no? no solamente el compromiso político ¿no? sino de una buena gestión de una gestión que sea atenta a la ciencia ¿no? y de investigadores que cuenten con recursos y asistencia técnica ¿no? si es posible priorizar creo que va a ser necesario priorizar desde el punto de vista de la gestión pública y la política pública ¿no? siempre y cuando ya para hacer dialogar estas dos lógicas la lógica de gestión pública indicadores y la lógica de los derechos fundamentales ¿no? siempre y cuando que esa priorización no suponga un retroceso irrazonable y desproporcional en la protección universal de derechos fundamentales ¿bien? es decir si se cumplen los niveles mínimos de protección y se priorizan derechos que están directamente vinculados con ese mínimo existencial creo que se va a tener que hacer ¿no? y esa es un poco la justificación no solamente no solamente en números sino también en esta justificación que evidencia el alineamiento entre este compromiso internacional que es la agenda 2030 y el contenido el texto constitucional ¿no? eso creo que por ahí irían mis respuestas gritar y muchísimas gracias Elena nos has dado también una agenda además de la agenda 2030 que se tiene que cumplir nos has dado a los estudiantes investigadores interesados en los temas de derechos también una agenda de seguimiento e información e investigación para seguir explorando esta conexión y hacerle un seguimiento a la forma como también el Estado a través del INE reporta ¿no? el cumplimiento de estas metas a entender también el rol de ese plan que es muy importante y entender que la falta de información te impide tomar como Estado acciones para la protección de derechos y como tú has mencionado en el contexto de pandemia nos hemos confrontado desde el Estado también a tener que tomar decisiones en escenarios donde no conocíamos qué estaba sucediendo el tema de la economía informal de no tener ubicados a todos los trabajadores generaba todo el desorden en la provisión de los bonos y eso tiene implicancias directas en la protección de derechos entonces acá hay unas lecciones aprendidas y una tarea pendiente es resaltar esa necesidad de mapear de investigar de conocer cómo está estructurado nuestro contexto nuestra realidad y muchas veces desde la función pública los operadores jurídicos o funcionarios públicos no tienen ese espacio para poder dedicarse a la investigación y producir data y por eso es tan importante como se hace en países del norte global generar esas alianzas con la academia porque es desde ahí donde se puede interactuar intercambiar información de lo que uno maneja en la práctica y lo que el investigador puede dedicarle tiempo para conocer y producir data que es importante para poder movernos hacia adelante en transformaciones sociales y estructurales en nuestro país además de las jurídicas Elena solamente me queda agradecerte en nombre de la gran familia del Ministerio de Justicia por haber compartido con nosotros este resultado de entiendo que es una investigación que también estás avanzando y que vas a continuar y agradecerte agradecer también a la audiencia que ha estado conectada hemos tenido un lleno total de sala y ha sido transmitido también a través o está siendo transmitido también a través del Facebook Live de la Facultad de Derecho nada más que agradecerte y desearte los mayores de los éxitos en esta bueno en este ciclo y en lo que resta del año y que estés bien un gusto tenerte por acá gracias hasta luego buenas noches con todos nos vemos el siguiente martes